Un gusto conocerlos y estar aquí con ustedes compartiendo experiencias y conocimientos sobre el tema de infografías. La doctora me invitó para mostrarles a ustedes alternativas en cuanto a qué programados pueden utilizar para crear una infografía para propósitos de su clase, pero de igual manera lo que se les va a presentar lo pueden adaptar a cualquier otro curso, no solamente español, puede ser que ustedes estén tomando clases de inglés u otra materia, así que van a ver que tienen muchas alternativas que pueden ustedes explorar en ella. Vamos a ver aquí algunos de los objetivos que queremos trabajar hoy. Este es el área de los contenidos, ¿verdad? Vamos a hablar de los objetivos que vamos a lograr, pero también vamos a describir el tema de infografías, así que vamos a dedicarle unos minutitos iniciales a describir el concepto, analizar su propósito y los pasos que debemos seguir. Presentamos las herramientas, les damos ejemplos y entonces vamos sobre la práctica. La práctica es bien importante, así que para aquellos que cuentan con alguna tableta, celular o una computadora portátil en confianza, aprovechen la oportunidad y practiquen. Aquellos que no tienen esa oportunidad hoy, luego que salgamos del adiestramiento y practiquen en sus hogares, pues entonces ustedes se pueden comunicar con nosotros y les podemos también asistir poco a poco, ¿verdad? En los pasos a seguir en caso de que surjan preguntas. En el día de hoy, pues vamos a identificar esos programas y vamos a hacer un borrador de un, ¿verdad? Una pequeña infografía para que ustedes vayan viendo cómo se puede ir formulando y organizando esa información. Muy bien, esto es una actividad que ustedes van a desarrollar en la tarde de hoy, así que les pido por favor que hagan un scan del QR que ven en pantalla, porque primero quiero saber qué ideas ustedes tienen sobre el concepto de infografía, ¿verdad? Puede ser que algunos de ustedes ya el término lo hayan conocido, puede ser que también hayan creado infografías, pero para yo tener esa, ¿verdad? Esa visualización del grupo y entenderlos mejor, pues quiero que ustedes me respondan con una palabra, tienen tres oportunidades, de definir qué es una infografía, ¿ok? O qué contiene una infografía también, ¿ok? Lo primero que le ven a la mente, recuerden tomar en consideración los acentos para que entonces la nube se pueda formar, ¿verdad? Porque ella lo que va a hacer es va a agrupar los mismos términos juntos y se va a ver cuán repetitiva es la palabra de acuerdo a las respuestas que ustedes presentan. Y ya están entrando. Muy bien, perfecto. Es que hay que darle, ¿verdad? Actualización a la página para que ella reconozca los resultados que ustedes han presentado. Pues como pueden notar aquí, bastante similar al adiestramiento que dimos previamente, cuando hablamos de infografía, una de las palabras que más comúnmente les surge a ustedes es la palabra información, por eso la ven bien detallada, ¿verdad? Bien amplia en el centro. También tiene una combinación de gráficos, presentaciones, bosquejo, contenido de información también, ¿verdad? Han presentado frases. Muy bien. ¿Alguien más que quiera someter alguna otra palabra? Pueden hacerlo. Ustedes son muchos. ¿Cuántos hay aquí? Como 20, 25, ¿verdad? 25. Excelente. Un grupo muy bueno, bien diverso. Me alegra mucho. Al momento nos han respondido seis estudiantes. Vamos a ver si alguien más quiere someter alguna respuesta. En confianza lo puede hacer. Pero ya estamos viendo la tendencia, ¿verdad? Que infografía es una combinación de gráficos, de imágenes, en este caso de información de una forma organizada, coherente y bien combinada. Así que vamos a ver cómo lo define realmente, ¿verdad? La literatura para ver qué sentido tiene el incorporar esto en esta clase. Pues como ven en pantalla, es una representación visual que presenta información o datos de manera resumida y entendible. ¿Por qué me detengo? Y es porque no es solamente depositar información que encontramos a través de internet en las búsquedas que nosotros realizamos para poder nutrir, ¿verdad? Ese trabajo académico que nos han solicitado, sino que también tenemos que combinarlo con elementos visuales que causen atención, que motiven al lector a continuar leyendo lo que estamos presentando. Así que tiene que tener esos dos elementos bien, bien reflejados en esa imagen que ustedes están desarrollando. ¿Ok? Para eso es bien importante que ustedes vean que debe haber un balance entre información y gráficos. Por eso aquí yo apunto hacia esa unión de ambos conceptos, ¿verdad? Eso lo tenemos claro aquí, ¿verdad? en el diagrama de Ben. Ahora bien, tal y como nos presenta Perger en su publicación, él establece que se debe presentar de manera dinámica, ¿verdad? Bien interesante y que sea que provoque desarrollar más la imaginación. Quiere decir que ustedes también en una infografía, vamos a ver varios ejemplos ahora, al desarrollar la imagen y el contenido, ustedes no le den toda la información al lector. Ustedes van a dejar que también él desarrolle un poquito de imaginación o que tal vez despierte más interés en el tema y entonces la persona quiera buscar más. Así que esa es otra de las áreas que se enfocan en la infografía. Algunos de los programas que más se utilizan están aquí en pantalla. No quiere decir que son los únicos, pero son programas que han sido reconocidos, ¿verdad? En la academia como muy útiles para utilizar y desarrollar infografías. Para propósitos de este adiestramiento de hoy, yo me voy a enfocar en Canva y en Genialy, pero le hago mención de otros que hemos explorado previamente y que conocemos que son también bien útiles. Me gustaría saber en este grupo si han utilizado algunos de los programas que ven aquí en pantalla. ¿Quién me dice? Canva. Muy bien. ¿Alguien más ha usado Canva? Tenemos unos 5 o 6 por acá. ¿Ok? ¿Alguien más conoce o reconoce alguno de estos nombres? No hay nadie. ¿Ok? Perfecto. Eso lo hace también mucho más interesante porque así estamos mostrando información nueva para el grupo. Genialy es uno de los que también voy a presentar y como ven, va a tener una similitud a lo que es el programa Canva en muchos de sus funcionamientos, así que aquellos que no lo han usado, pues van a entonces también tener la oportunidad de explorarlo. ¿Ok? Muy bien. Pero antes de pasar a mostrarles cómo funcionan los programas, es importante reconocer el propósito de su existencia, ¿verdad? Porque sabemos que ciertamente nosotros no estamos para explorar, ¿verdad? Y perder el tiempo en algún programa. Nosotros queremos asegurarnos para qué lo queremos y si son útiles realmente para la clase. Pues miren, aquí les presentamos algunos de los objetivos. Ya sabemos que para propósitos de esta clase sí es requerido para una tarea, ¿verdad? Ya saben que tienen que cumplir con eso. Pero, en manera general, ustedes lo pueden utilizar simplemente para resumir información, presentar la información en distintas modalidades, porque no solamente lo pueden presentar en el web, sino que también lo pueden bajar con un documento PDF, imprimirlo grande y compartirlo, ¿verdad? De manera que lo pueden tocar. Puede servir como un medio de evaluación que ustedes pueden, ¿verdad? Compartir una información y evaluar un proceso y presentar los resultados en esa hoja. De igual manera, como ven aquí, ustedes pueden hacer que un tema bien complejo se vea más simple, ¿verdad? Porque lo explican con gráficas, imágenes y la persona lo puede entender. O simplemente, como ven aquí en el punto número 5, presentar unos resultados de investigación. Hemos visto investigaciones que se resumen en dos o tres páginas de manera simple usando una infografía, más que una presentación larga de 40 o 50 diapositivas. Así que pueden ver que los propósitos pueden variar. De igual manera, el número 6, y lo hemos visto aquí en la universidad, para presentar situaciones sociales, ambiental, de salud, u otro tema. Ustedes se han fijado en la infografía que ha circulado sobre el COVID recientemente y así desde el principio que surgió la enfermedad, la pandemia, aquí en la universidad. Es una hoja larga que le da unos pasos con unas imágenes y ya visualmente ustedes saben qué deben hacer, ¿verdad? ¿La han visto? ¿Verdad que sí? Pues nosotros a lo mejor no podemos recitar todo lo que dice la hoja, pero sabemos más o menos cuáles son los pasos y qué debemos hacer. Así que de manera resumida, la información es bien efectiva. Aquí pues les muestro un poco sobre la historia, ¿verdad? Cómo surge, ciertamente no es algo nuevo, esto existe hace mucho tiempo, y la realidad es que se veían más bien como mapas conceptuales, conceptos organizados de una manera que la persona se quedaba con esa imagen, ¿verdad? de esos conceptos en la mente. Y luego, a través de la década del 60 en adelante, empezó a coger más auge y se le añadían otros elementos hasta lo que ustedes están viendo hoy día. Así que esto es algo que pueden ustedes incorporarlo ahora, pero estoy segura que anteriormente de una manera directa o indirecta ya habían experimentado sobre esto. Ahora bien, ¿qué pasos vamos a seguir? Es bien simple, no piensen que yo vengo aquí, ¿verdad? Como que a complicarles un poco el proceso. La profesora también les dará sus instrucciones específicas que ustedes van a seguir, pero normalmente se define el tema, el título o tal vez la lectura que ustedes están presentando, si es un libro, un poema, pues se coloca en la parte superior. Se busca información de las fuentes porque nosotros no vamos a crear una infografía sin tener datos. Datos que sean confiables, ¿verdad? Que ustedes hayan verificado y que estén seguros que los pueden citar, ¿verdad? Y incluir en sus referencias. Así que luego que ustedes buscan esa información y lo organizan, ustedes van a ver si están cumpliendo con el objetivo inicial. En este caso, si es cumplir con la tarea, pues ya sabemos que ese es el objetivo, pero en otras ocasiones es simplemente describir un tema, un concepto o presentar, ¿verdad? Una investigación. Así que esos objetivos deben estar bien claros y representados en esa infografía. Ellos van a analizar un cuento, o sea que el objetivo básicamente es para analizarlo, yo te voy a dar un punto, y en la información pues deben incluir brevemente información del autor, y entonces luego información del asunto del cuento, etcétera, pero sí. Que se sigue ese mismo paso. Muy bien, muy bien. En este caso el estilo, ¿verdad? El formato que ustedes vayan a utilizar, ese viene siendo el paso número 5, van a ver ejemplos de infografías que son horizontales, otras son verticales, ustedes escogen el estilo y el formato, cómo se va a presentar. Eso realmente varía según la preferencia de la persona que lo está creando o el requisito que tengan que cumplir. Pero lo importante es que siga, ¿verdad? Un diseño. En este caso, para ir culminando, van a ver aquí que se escribe toda la información que se desea, se incorpora a las imágenes, se revisa, que esté libre de errores y más. Claro, para una clase de español eso es sumamente importante, pero en general siempre es importante velar por la ortografía, así que ustedes revisan ese contenido, se aseguran que todo está bien, y cuando finalmente está culminado, ¿qué hacemos? Publicar, publicar y compartir. La ventaja que estos programas tienen es que les proveen ustedes la posibilidad de compartir esta información por la misma red, ¿verdad?, de internet, a través de correo electrónico, enviándoselo directo, ¿verdad?, a través de las redes sociales a un grupo o públicamente abierto a todo el mundo, así que eso, ¿verdad?, ustedes luego lo deciden. Lo importante es que sepan que pueden llegar a las 13 puntos de publicación. Muy bien, pues entonces continuando, vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos que nosotros como oficina de educación a distancia hemos ido desarrollando con la colaboración, disculpen, de nuestro equipo de trabajo. Nosotros en la oficina tenemos diseñador gráfico, tenemos técnico, como pueden ver aquí a Yarif, tenemos diseñadora instruccional y pues esta coordinadora. Así que lo que hacemos es que cuando surge la necesidad de compartir una información que sea de interés a la comunidad, pues empezamos a generar ideas y establecer cómo lo vamos a presentar. A veces lo hacemos en un pequeño video, a veces hacemos discografía, otras veces hacemos un taller porque nos han preguntado mucho sobre el mismo tema y así sucesivamente. En este caso, cuando Canva publicó que tenía una cuenta educativa accesible y completamente gratuita, pues nosotros trabajamos esta publicación que, ¿verdad?, como pueden ver es un modelo de infografía, es completamente informativo pero tiene elementos visuales que son atractivos, ¿verdad? Y una joven pensando cómo vamos a hacer los pasos, explica brevemente qué pasos vamos a seguir. Y es bien importante presentarles esto porque como es de interés de ustedes, del tema de infografía, bueno que sepan que no tienen que invertir dinero para crear esta cuenta, ¿verdad? En el caso de canvas.com, ustedes al registrarse van a ver que les da la alternativa educativa, ¿verdad? De ustedes crear una cuenta educativa y les va a dar otras como beneficios y otras alternativas viables para desarrollar esta infografía. Así que eso es lo que se explica aquí. Aquí ustedes van a ver esta descripción y van a tener acceso a esta presentación, ¿ok? ¿Qué les parece la infografía? ¿Les gusta? Tiene colores institucionales, tiene balance, ciertamente siempre hay un paso para mejorar. Puede ser que en un futuro busquemos organizarlo de otra manera, pero esto es uno de los ejemplos que hemos desarrollado. Otro ejemplo es este. Originalmente creamos esta infografía y después nos dimos cuenta que tenía mucho amarillo. Pues vamos a cambiar el amarillo, porque obviamente en el caso nuestro tiene que hacer colores institucionales, pues cambiamos y le pusimos un fondo blanco para facilitar la lectura, ¿ok? Ustedes saben que por el asunto de la diversidad y accesibilidad, pues también tenemos que considerar a las personas que tengan dificultad de lectura, así que pues entendíamos que de esa manera se veía mejor y así lo publicamos. Así que ustedes también pueden hacer lo mismo, ¿verdad? para considerar todos esos elementos al momento de hacer su infografía, ¿ok? Y este otro caso que les muestro aquí, también es creado, en este caso me parece que fue en Canvas, esta infografía, que nosotros al hacerla utilizamos una plantilla ya desarrollada por el mismo programa. No fue creada por nosotros, ¿ok? Así que venía con el fondo rosa, nos daba la alternativa de incorporar imágenes que ya traía el programa y nos pareció mucho más juvenil y atractiva. Iba enfocado a jóvenes, así que pues esa era, ¿verdad? Una de las áreas de importancia que tenemos que pensar hacia quién vamos dirigidos, ¿ok? Así que ahí lo que hicimos fue desarrollar la imagen relacionada al texto que estábamos compartiendo, ¿ok? ¿Qué les parece? Ya por lo menos tienen algunas ideas en mente. En el caso de ustedes, yo sé que el enfoque es español y hay unas lecturas específicas, así que deben ya irse maquinando, que incluso podemos mencionar la que mostramos en la pasada, ¿verdad? Sí. En el pasado taller, que también tenemos una imagen de una infografía de español que también les podemos mostrar cuando vayamos a la práctica, ¿ok? Así que para que lo vayan viendo, ¿verdad? Desde la perspectiva del trabajo que ustedes van a realizar. Muy bien, pues entonces vamos a esa práctica. Quiero mencionarles también, déjenme, estas son las lecturas, que cuando reciban la presentación, observen que en la parte de abajo también nosotros les proveemos ustedes los enlaces a nuestras distintas redes para que también nos sigan y vean otros ejemplos de distintas infografías adicionales que se han desarrollado, ¿ok? Déjenme entonces buscarle la infografía. O a Alexis, ¿verdad? Alexis fue el que nos las envió. Él nos envió, él nos envió esta infografía que se las estoy mostrando, él nos las envió ayer. Y este es el ejemplo que les hablamos, en este caso es de García, Gabriel García Márquez, ¿ok? Alexis nos lo compartió. No sé si la profesora quiere hacer alguna mención. Sí, aquí esto fue básicamente lo que discutimos en la clase, recuerda la presentación en Power de García Márquez, pues aquí está presentada básicamente la misma información, porque la infografía puede sustituir de alguna forma el Power Form, ¿verdad? Porque usted puede incorporar toda la información ahí. Y puede usar más de una hoja si no le cabe todo ahí. Entonces, esta es la información que ya habíamos discutido. Ve, la información biográfica de Gabriel García Márquez está aquí, él seleccionó las fechas más importantes, según la crítica, y entonces en la parte de acá están las obras. ¿Se acuerdan que ellos no se están presentando en Power Form, pero aquí las tenemos, ¿no? Entonces abajo pues tiene otra información. Usted no tiene que ser tan detallado aquí como ponerle sabías qué, ¿verdad? Lo puso él. Pero fíjense que como le dijo la doctora Liz Pagan, pues usted puede, tiene que trabajar con el balance. Aquí tiene una ilustración de Gabriel García Márquez que es muy grande y está en el mismo medio porque es el centro y la persona que la creó pues quiere que usted focalice, ¿no? En la imagen. Pero si usted coloca esa imagen un poco más pequeña, pues esto le permite también que la letra esté un poco más grande. Y por lo menos en el salón yo quiero que las personas que están allá puedan ver lo que usted está ahí y yo estoy tratando ahí y yo no veo. O sea que para estos efectos, pues para la clase, pues la imagen un poco más pequeña o más imágenes, ya les voy a mostrar, ¿verdad? Más ejemplos. Eh, para que entonces el contenido que es lo que le vamos a priorizar, que lo pueda colocar, disponer de forma en la que lo podamos ver. ¿Sí? Y ya les voy a explicar ahora. Oye, mismo, todo lo que usted puede incluir ahí, porque yo sé que ustedes son muy creativos y esta creatividad la van a gustar. Pero se va a ver reflejado. Exactamente, como bien menciona la doctora, al tener también fecha, ustedes pueden presentar una línea de tiempo en una infografía. Ustedes saben que normalmente estos programados les proveen ejemplos de cómo crear una línea de tiempo. Eh, también podrían presentar la portada del libro que están analizando, si es el caso. Así que ustedes pueden hacer una combinación, ¿verdad? De imágenes con el texto. Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario o pregunta antes de la práctica? ¿Vamos bien? Perfecto.